Música Música Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo en mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes ignorantes de aquel buen destino Nos separarán Noches de fantasía Las caminas con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar